La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Feliz día para todos, gracias por acompañarnos en Abriendo Puertas Comenzamos el programa anunciando que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del Cardenal Theodore McCarrick Arzobispo Emérito de Washington del Colegio de Cardenales El Papa Francisco también impuso una suspensión al Cardenal McCarrick que se llama Ad Divinis que lo obliga a mantener una vida de oración y penitencia hasta que se complete el proceso canónico por las acusaciones de que él abusó sexualmente de menores La renuncia del Cardenal Theodore McCarrick del Colegio de Cardenales fue publicada en Roma el sábado 28 de julio El anuncio lo hizo primeramente la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y unos minutos más tarde la oficina de prensa del Vaticano El Vaticano dice que la noche del viernes 27 el Papa Francisco había recibido la carta del Cardenal McCarrick indicando su renuncia como miembro del Colegio Cardenalicio El Vaticano dijo que el Papa Francisco aceptó su renuncia y ha ordenado su suspensión del ejercicio de cualquier ministerio público Asimismo ha ordenado que permanezca en una casa que se le va a indicar para una vida de oración y penitencia hasta que las acusaciones hechas contra él sean examinadas en un juicio canónico regular Así dijo el Vaticano McCarrick tiene 88 años Es arzobispo emérito de Washington retirado de sus funciones en la arquidiócesis El arzobispo actual es el Cardenal Donald Ward En junio pasado el Vaticano retiró del Ministerio Público al Cardenal McCarrick después de acusaciones de que él abusó de un adolescente hace 47 años en la arquidiócesis de Nueva York El Vaticano encontró que la acusación era creíble El Cardenal acusado dijo que es inocente y en las siguientes semanas luego de este anuncio surgió otra acusación Un hombre dijo que fue abusado por el Cardenal McCarrick cuando era niño Asimismo varios ex-seminaristas dijeron que habían sido sexualmente acosados por el Cardenal McCarrick en una casa de playa en New Jersey cuando él era obispo en ese estado El día en que las acusaciones contra el Cardenal McCarrick fueron difundidas el actual arzobispo de Washington el Cardenal Donald Ward escribió una carta para los católicos a nivel local expresando su tristeza y dijo que estaba en shock por la noticia hizo hincapié que las decisiones o determinaciones finales definitivas en este caso ahora vendrían desde Roma estarían a cargo del Vaticano El Cardenal Ward también informó que se hizo una revisión de los récords en la arquidiócesis de Washington y que no hubo ninguna acusación ningún reclamo de abuso contra el Cardenal McCarrick durante su tiempo en la arquidiócesis de Washington Recordemos que el Cardenal McCarrick fue arzobispo en la capital estadounidense desde el año 2001 hasta su retiro en el 2006 El Cardenal Ward arzobispo de Washington dejó en claro que nuestra primera prioridad como iglesia es continuar ofreciendo apoyo pastoral y espiritual a las víctimas de abuso y sus familias y brindarles asistencia para ayudarlos a sanar y encontrar paz El Cardenal Ward dijo que el arquidiócesis de Washington continuará trabajando diligentemente para asegurar que las parroquias escuelas y programas de jóvenes permanezcan seguros para los jóvenes que son dejados al cuidado de la iglesia y alentó a los católicos del área a rezar por todos aquellos que han sido víctima de abuso y también rezar por nuestra iglesia y para que cada uno pueda experimentar el poder sanador de la gracia de Dios Teodoro McCarrick fue ordenado sacerdote en el año 1958 luego fue sacerdote y obispo auxiliar en Nueva York y más tarde obispo de Metuchen y arzobispo de Newark en el estado de New Jersey en Estados Unidos Repetimos el Papa Francisco ha aceptado el sábado 28 de julio la renuncia del cardenal Teodoro McCarrick como cardenal el presidente de la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos el cardenal Daniel Dinardo quien también se desempeña como arzobispo de Galveston Houston dijo en un comunicado que agradecía al Santo Padre por su liderazgo en tomar este importante paso Gracias por ver el video 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 El cansancio de los sacerdotes ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes con sus virtudes con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión en los sacerdotes en esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores los necesita confía en ellos Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Hablemos un poco sobre la crisis en Nicaragua. El Cardenal de Nicaragua Leopoldo Brenes ha llamado a sus fieles a no dejarse provocar ante las agresiones sufridas por parte del gobierno de Daniel Ortega. El purpurado exhortó al pueblo a no contestar mal, no dejarse provocar. El arzobispo aseguró que el odio lo podemos vencer con el amor que Cristo nos da. El domingo, el cardenal dijo que pese a la feroz campaña de difamación del gobierno contra el clero, la iglesia va a insistir en mantener vivo el diálogo. Nosotros somos pastores, dijo el purpurado, no políticos. Y creemos, insistimos en que el diálogo franco y sincero es la solución a esta violencia que nos afecta y nos duele como pastores. Y sabemos que afecta y duele a todos los nicaragüenses. Ante las acusaciones de ser golpistas, considera al presidente un político ágil y como todo político, presenta sus pensamientos y los expresa cuando no está de acuerdo con otras opiniones. De mi parte, afirmó el cardenal Brenes, como nicaragüense, como hombre de fe y pastor de esta arquidiócesis, respeto las opiniones que él ha dado y respeto su autoridad como presidente de la república y a su esposa. Apenas supe la noticia de que nos llamó golpistas, me fui a visitar el Santísimo Sacramento y sentí paz porque no quiero anidar sentimientos negativos, dijo el cardenal. Quería paz en mi corazón, pues de palabras feas no puedo albergar en mi corazón sentimientos feos. Escuchemos. Cardenal, ¿qué opina de las declaraciones del presidente Daniel Ortega que los tachan ustedes, obispos, de promover un golpe de Estado? Mira, en primer lugar, como le decía a uno de sus hermanos periodistas, mi sentimiento fue irme a la capilla del Santísimo. Y ahí pedirle al señor mucha tranquilidad, de manera especial, paz en mi corazón. Porque de palabras feas, yo no puedo albergar en mi corazón sentimientos feos. Yo personalmente considero al señor presidente un político, un político ágil, y que sin duda alguna, como todo político, presenta sus pensamientos y los expresa cuando él no está de acuerdo con las expresiones de las otras personas. Así que yo lo considero eso, pues como un político que no está de acuerdo con posturas de otras personas o actitudes de otras personas. Y de mi parte, como nicaragüense, como hombre de fe, como el pastor en esta arquidiocesa, mi respeto a las expresiones que él ha dado, las respeto de todo corazón. Yo pienso que él lo sabrá. De igual forma, mi respeto a su autoridad como presidente de la República, igualmente pues a su señora. Yo me fui ante el Santísimo Sacramento y sentí la paz. Se invita a la comunidad a rezar una novena por Nicaragua. La puede encontrar en el portal de internet de la arquidiócesis adw.org o también en Facebook. A-D-W-E-S-P-A-N-O-L. La crisis humanitaria en Venezuela está escalando a medida que la inestabilidad política y económica ha dejado a cientos de miles de familias sin acceso a alimentos, atención médica y servicios críticos. Con el ingreso mensual promedio de un dólar, más del 83% de la población vive en la pobreza y el 52% de las familias vive en la pobreza extrema. Esta situación los ha obligado a emigrar hacia Colombia y otros países de Latinoamérica en busca de una vida digna. El padre, Enan Endes, subdirector de Caritas Colombia, dice que en Venezuela no hay alimentos y no hay oportunidades para su gente. La crisis es de ayuda humanitaria, es de alimentos, es de falta de medicinas. Las necesidades más grandes de los venezolanos es la falta de oportunidad de trabajo, la falta de estabilidad sociopolítica que sabemos que existe en Venezuela, que es lo que los obliga a ellos a dejar su patria. Colombia ya ha recibido a un millón de venezolanos. Unos 65.000 siguen cruzando cada día de manera legal. Muchos más lo hacen ilegalmente. No solamente llegan a nuestra parte del interior del país, a las principales ciudades. También ellos quieren cruzar el país para alcanzar otros países del sur, como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, también para Panamá y de allí subir hasta los Estados Unidos. Los que salen de Venezuela son vulnerables y están desesperados. Son asaltados en sus dineros, algunos que no traen la documentación, les venden los tiquetes y después los bajan. Les ofrecen entrar a las bandas criminales o les ofrecen prostituirse o les ofrecen un trabajo por menos condiciones de pago que con respecto al colombiano. A través de una casa de paso y un albergue temporal, CRS está apoyando a Caritas Colombia, que brinda alimentos, artículos de higiene, apoyo psicológico y más a los migrantes venezolanos. Tenemos la Conferencia Episcopal junto con Caritas Colombia. Está ayudando en muchas ciudades con hogares de paso, brindando en las parroquias alimentos. En la diócesis de Cúcuta, a pocos metros de la frontera, brinda en un comedor más de 2.500 desayunos y almuerzos diariamente. También tienen los albergues de paso, pero están sobrepasados porque realmente las capacidades nos desbordan. Beatriz Afanador, de CRS, estuvo en la frontera colombo-venezolana y nos explica más. Algo que llamó mi atención en esta visita que hicimos con el padre Nana en los albergues es que la mayor parte de la población que migra de Venezuela son familias con niños, mujeres muy pobres, que tienen tres, cuatro hijos, niños de brazos que están en una situación desesperada y toman este enorme riesgo de atravesar la frontera a como del lugar para solamente proveer un plato de comida a sus hijos. También una gran población de jóvenes, muchachos entre los 15 y los 25 años que no encontraron ninguna manera de tener un ingreso. Sus familias están en una situación crítica y pues dejan todo atrás, dejan a sus familias y emprenden esta tortuosa trayectoria para buscar un lugar donde poder estabilizarse. Vi muchos niños con problemas de salud, también la delgadez de todas las personas que llegan allí es algo realmente muy triste de ver. Viendo a nuestros hermanos podemos ver realmente el hambre que están pasando. Los migrantes venezolanos necesitan de nuestras oraciones y donaciones. Les falta ropa, vivienda, alimentos, educación, transporte. Súmate a CRS para responder juntos ante la mayor crisis en América Latina en este momento. La necesidad de nuestros hermanos venezolanos es inmensa. La Iglesia Católica ha hecho un gran trabajo respondiendo a esta crisis, pero ya no nos damos abasto y necesitamos su ayuda. No importa la cantidad, un dólar puede hacer la diferencia para un venezolano en medio de esta crisis. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Hoy te pido, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Oh María, madre de Jesús, cúbreme con tu manto para ver la luz. Que haya siempre pan, que los niños no sufran hambre, que haya más, hasta para compartir. Que los enfermos tengan lo que necesitan, que sean atendidos y amados. Que la juventud tenga oportunidades de alcanzar sus sueños. Madre, los que son expulsados de su tierra por el hambre, hoy te necesitan. Acoge a los venezolanos que emigran como tus hijos y protégelos en su camino, así como protegiste a Jesús. Que no les falte un techo donde dormir, comida para subsistir, una mano de ayuda y calor de hogar, hasta que lleguen a su destino, hasta que puedan valerse por sí mismos. María, tú sabes lo que sufre un inmigrante, porque lo viviste con tu bebé en brazos. Sabes lo que duele dejar la tierra, y sabes lo que es pedir posada. Por eso, te pedimos con fervor que acompañes a todo el que emigra, y no lo sueltes de tu mano. Amén. A continuación, queremos compartir con ustedes el mensaje del Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, titulado, La virtud teologal del amor, y dice así. Existe un vínculo esencial entre las virtudes teologales. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y actúa mediante el amor, dijo San Pablo. De esas tres que están en el camino a la santidad, la más grande es el amor. Para estar seguros, dice el Cardenal, Pablo enfatizó, si nos falta el amor, no somos nada. La noche antes de que él diera su vida por nosotros en la cruz, Jesús dijo, Como el Padre me amó, así también los he amado. Permanezcan en mi amor. Agregando, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor es el corazón del Evangelio, y la historia del amor del Señor por nosotros se cuenta a través de las páginas de las Escrituras y de la historia humana. Aún más lleno de misterio trascendente, el amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser de otra manera, dice el Cardenal Ward, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad, explicó el Papa Benedicto XVI en su magnífica encíclica sobre el amor. La idea del amor es el tema de innumerables canciones, historias y películas, dice el Cardenal Ward, y también de nuestros pensamientos diarios. Sin embargo, a pesar de todo este enfoque y la sed de amor a través de los siglos, muchos luchan por encontrarlo o incluso por entender qué es el amor genuino. La cultura a menudo asocia la pasión con el amor, pero debemos tener cuidado de no equiparar los meros sentimientos, aunque sean intensos, con el amor, porque pueden ser realidades muy diferentes. Como el Papa Benedicto entendió, los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Del mismo modo, el Papa Francisco agrega, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino que consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera, el amor tiende a la unión con la persona amada. Como virtud teologal, el amor es una disposición habitual y firme para tratar de llegar a ser como el Señor en situaciones concretas, amando a Dios y a nuestro prójimo y dándonos la libertad espiritual de los hijos de Dios. Además, una de las palabras para amor en latín es caritas. De la cual se deriva la palabra caridad, y así el amor es también el sacrificio de darse a sí mismo libremente, deseoso y buscando el bien del otro. San Pablo ofrece una descripción incomparable de la virtud del amor en su primera carta a la iglesia de Corinto. El amor, dijo, es paciente y amable, se regocija en la verdad, y no es celoso ni jactancioso, arrogante ni rudo, sino que perdura a pesar de todo, lo cree todo y lo soporta todo. El Papa Francisco expone estas palabras de una manera hermosa en el capítulo 4 de Amoris Laetitia, su exhortación sobre el amor en la familia. En particular, el amor es una relación, y la plenitud del amor se dirige hacia la unión, hacia la comunión. La plenitud del amor también es fructífera. Por su propia naturaleza, es dinámico y creativo, buscando salir de sí mismo y traer nueva vida. Cada uno de nosotros, de hecho, encuentra nuestro origen en el amor. El amor es también nuestro destino final y todos los puntos intermedios. Además, es en el amor y solo en el amor que el mundo será redimido. El amor humano, dice el Cardenal Ward, entre las personas, es algo hermoso. Pero cuando nuestro amor humano se combina con el amor divino, es aún más grande. De hecho, esto apunta hacia el orden apropiado del amor. Debemos amar a Dios primero, especialmente si queremos amar mejor a los demás. Como confirma San Juan, Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando Dios está incluido, nuestro propio amor se magnifica. Amar a Dios antes que amar a los cónyuges, padres, hijos o vecinos, amarlos con Dios y por medio de Dios, significa que realmente los amamos más, no menos. Significa que el amor perdurará. Este es el amor por el cual todos fuimos hechos. No podemos llevar vidas estériles y estáticas, nos dice el Cardenal Donald Ward. De hecho, San Juan Pablo II dijo, El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Lo que el mundo necesita ahora tanto como siempre es el amor, nos dice el arzobispo de Washington. Si se descubre que falta, entonces, como discípulos misioneros amados por Dios, debemos ayudar a llevar ese amor indispensable a la vida de los demás. Por nuestro amor, nosotros satisfacemos los anhelos de las personas de hoy. Respondemos a esas preguntas exigentes del corazón. A través del amor, los corazones pueden ser cambiados y traer una nueva vida al mundo. Este ha sido el mensaje del Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, titulado La virtud teologal. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Parejas, retiro de un día, de dos. Lo importante es estar en algo que te ayuda a mirar si estás fallando, ¿en qué? Mejorarlo y sobre todo a tener mejor comunicación, porque el amor puede estar, pero si falta la comunicación comienzan las cosas a estar un poquito mal. Están saliendo hoy de un encuentro matrimonial. ¿Qué aprendieron o para qué sirve un encuentro matrimonial? Bueno, hace 22 años hicimos este retiro. Empezamos hace 22 años. Nos hemos dado cuenta que el inicio nunca ha terminado porque cada día volvemos a empezar. Hoy nos hemos sentido que todavía nos queremos más, porque nos conocemos más. Sabemos lo que ella me puede dar y lo que yo le puedo dar a ella, lo que ella tiene y lo que yo tengo. Hemos confirmado este día del amor que nos tenemos el uno al otro. ¿Es importante que esté Dios en el medio de la pareja? Es lo más importante, porque todo se puede superar si está Dios con nosotros. O sea, como pareja se pasan pruebas difíciles, momentos difíciles, y si uno se aleja de Dios, yo no sé cómo sería, pero nosotros hemos tenido siempre a Dios en cuenta y hemos sentido que su fuerza te ayuda a vencer o a llevar los momentos difíciles, pero también a buscar la luz, una solución para los problemas. Y queremos ser ejemplo para más parejas también. Queremos ser ejemplo. El nombre de nuestros dos hijos es Allison, que tiene 21 años, y Fernando, que tiene 12 años. ¿Ustedes como parejas se toman el tiempo para estar solos, para salir, como cuando eran novios? Estamos trabajando. No es fácil. Este país consume mucho a las parejas, en mucha diversión, mucho trabajo, y tiende la familia a dividirse, a separarse, porque hay muchas cosas que los entretienen. Nos ha costado mucho. Este retiro nos ha servido para recuperar o para ver qué es lo que tenemos que mejorar para poder alimentar este matrimonio, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos que están ahí viéndonos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Abriendo Puertas presentó Cápsulas de amor Un espacio para sembrar la esperanza en los corazones solitarios y el ejemplo en todo matrimonio. Mi amiga Marta siempre me pregunta cómo hago. La casa, el trabajo, los niños. Las épocas han cambiado, le digo. No es que mi esposo se la pasa haciendo las tareas del hogar, pero tampoco se pone de mal humor cuando le toca. En el matrimonio, una pareja comparte muchas responsabilidades, y está bien que así sea. Nos gusta apoyarnos mutuamente. A propósito, hoy le toca cocinar. Creo que debió haber sido chef. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación y portumatrimonio.org Te invitamos a descargar la aplicación telefónica de Abriendo Puertas para el sistema operativo Android. Busca en tu teléfono Programa Abriendo Puertas y podrás escuchar nuestro programa cuando gustes. Abriendo Puertas presenta Punto de Vista Juvenil. Punto de Vista Juvenil. Un espacio donde hablaremos del amor particular que Dios tiene para los jóvenes. Soy Juan Azarán de la Oficina Pastoral Juvenil. Esta semana quisiera hablar sobre servicio. Un par de semanas atrás tuve el honor de participar de un campamento en la Universidad de Maryland. Junto con más de 300 jóvenes, este campamento se enfoca en el servicio a la comunidad. Durante la semana, los jóvenes tuvieron tiempo de ir a la comunidad en Washington, D.C. y en Maryland y servir a diferentes comunidades de personas, entre ellas niños, jóvenes, adultos mayores, gente con bajos recursos, gente con discapacidades mentales o físicas o intelectuales, entre otros. Luego de esto, jóvenes regresaban al campamento para tener la reflexión del día, hablar de lo que había pasado en el día, cómo habían sido influenciados por las personas con las que trabajaron, dónde habían visto Cristo, qué fue difícil y qué no. Entre estas reflexiones, tuve el placer de hablar con un joven que me contó cómo el servicio había cambiado su vida, cómo verdaderamente cuando él servía es donde él encontraba la mayor satisfacción, porque en ellos, en las personas que él servía, él veía a Cristo. Eso era lo que lo había traído su fe. Eso era lo que le recordaba cada mañana, que su fe todavía seguía viva, y su fe era lo que lo ayudaba a seguir siendo feliz. Este joven me enseñó mucho durante la semana el compartir conmigo todos los diferentes proyectos de servicio que él había hecho dentro de su propia comunidad. Así como él, muchos otros jóvenes compartieron diferentes experiencias durante sus días, y cada uno de ellos siempre regresaban, aunque cansados, con una gran sonrisa en su cara, mostrando que el servicio era verdaderamente lo que traía de vuelta a este campamento. Y esto me hizo recordar al Evangelio de Mateo, capítulo 25. El Señor nos dice, Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Así como el Evangelio lo dice, Esos jóvenes que tuve el placer de compartir el campamento toda esta semana, es por eso que ellos regresaban con tanta alegría de sus diferentes lugares de servicio. No porque solamente habían servido personas, pero sino porque en ellas se habían encontrado verdaderamente cara a cara, frente a frente, con Cristo mismo. Por eso, los invito a tomar un poquito de tiempo y ver dónde puedes tú servir a tu comunidad, sea en tu iglesia, sea en tu comunidad, sea en tu escuela. Yo sé que el servicio no es algo fácil y requiere sacrificio, pero en ese sacrificio es donde nuevamente encontraremos nuestra reunión con Cristo el Salvador. Si tienen alguna pregunta o desean contactarnos, por favor no duden en visitar nuestra página web adw.org o no duden en escribirme un email a aznaranj.adw.org Eso es A-Z-N-A-R-A-N-J-A-R-O-B-O-O-R-G Abriendo Puertas presentó Punto de Vista Juvenil ayudando a que nuestros jóvenes sean instrumentos de paz y amor para que lleven al mundo un mensaje de esperanza para comunicarse con la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Washington adw.org Les invitamos a visitar el portal de internet de la Arquidiócesis de Washington adw.org Síganos en Twitter Conviértase en nuestro amigo en Facebook Escuche el canal de la Arquidiócesis en YouTube Todo el acceso a través de adw.org También puede buscar la página de la Arquidiócesis de Washington en español facebook.com barra adw.español Y claro, le invitamos a visitar la página de Abriendo Puertas También puede seguir al periódico El Pregonero del Arquidiócesis de Washington a través de twitter.com barra pregonero dc O en facebook.com barra el pregonero dc Yo soy Andrea Costa y le acompaño cada semana en el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington Abriendo Puertas Sígueme en twitter arroba andrea el preg o búscame en facebook.com barra andrea costa dc Búscanos en las redes sociales y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas Un programa que se transmite en más de 40 emisoras en todo el continente El Papa dice El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Papa Francisco ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? No ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo ¿Usted sabe cómo se necesitan los argentinos? Júrese deIE Ann송 ¡Adiós! Eso El Padre W Dios E Si S S En las apuestas de Londres, creo que estaban en el número 42 o 46, un conocido mío, por simpatía apostó, y le fue muy bien. Y ya cuando volvimos a la tarde, se cocinó el pastel, ¿no? En dos votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. Al cardenal Humes, que para mí es un grande, me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. Después de la elección bajé, había ya un ascensor con varios cardenales, y decía, no, usted tiene que ir solo en ese, no, yo voy con ellos. Y cuando llegué abajo había un auto esperando, que era el auto para eso, ¿no? O que se usaba en esas ocasiones. Y yo dije, no, yo voy en el bus con ellos. Pero me salen solo esas cosas, ¿no es cierto? No es que pretenda, trato de ser yo como me gusta. Y a veces por ahí exagero en alguna cosa que puede ofender a alguien. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza. En Buenos Aires yo era muy callejero. Vivía en la calle. Iba por las parroquias, iba, venía. Claro, cambiar de hábito y estar, eso... Me cuesta un poquito, pero no, no sé, se arregla, se habitua, ¿no? Encuentra otra manera de callejear el teléfono. Creo que mi gran penitencia son los viajes. A mí no me gusta viajar. Yo soy muy pegado al hábitat. Es una neurosis. Una vez leí un libro muy lindo, que se llama Alegre sea de ser neurótico. Entonces uno tiene que descubrir las neurosis que tiene y llevarle mate todos los días, tratarla bien para que no le hagan daño, ¿no? Y bueno, una de, yo digo, de mis neurosis o de mi modo de ser es estar muy pegado al hábitat. Simplemente porque hay gente. Yo allá solo no hubiera soportado. No porque sea lujoso, como algunos dicen, pero no es lujoso. El apartamento no es lujoso, es grande. Pero esa soledad no habrá. Soledad. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. Cuatro o cinco años, no sé, o dos, tres, o en dos ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga. La digo, capaz que no. Pero tengo la sensación que el Señor me pone para una cosa breve nomás. Pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta. Son antropófagos. O sea, es como si se comieran a los chicos. Los destruyen. Aunque haya un solo cura es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Un solo cura que abuse de un menor es suficiente para mover toda la estructura de la iglesia y enfrentar el problema. Yo nunca tuve contacto con los regionarios de Cristo. Porque no estaban en Buenos Aires. Cuando me enteré del escandalazo, realmente me dolió mucho, me escandalicé. O sea, ¿cómo esta persona pudo llegar hasta esto? Evidentemente que era una persona muy enferma. Porque además de todos los abusos, creo que también había dos o tres mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. O sea, que había algo ahí y mucha plata. Pero creo que se trataba de un enfermo. Un gran enfermo. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Es una interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. La migración hoy día está muy relacionada al hambre, a la falta de trabajo. A esta tiranía de un sistema económico que tiene al dios dinero en el centro y no a la persona. Las organizaciones de traficantes de droga no se van con chiquitas. Saben hacer sus trabajos de muerte. Son mensajeros de muerte, sea por la droga o sea por limpiar, entre comillas, a aquellos que se oponen a la droga. Los 43 estudiantes, de alguna manera, están pidiendo que, no digo venganza, justicia, y que se los recuerden. Así que yo contesté, rezo, los acompaño y ojalá no lleguemos a la mexicanización, técnicamente. Ya se habla de balcanizar algo y se usa técnicamente y los medios de comunicación lo han usado muchas veces. Levantó pólvora, pero la mayoría, por los mexicanos, no se sintió ofendido por eso. O sea, eso no me cerró las puertas a México. Voy a ir a México. Abriendo Puertas presentó El Papa Dice El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Papa Francisco Y de este modo llegamos al final de Abriendo Puertas. Ha sido un placer acompañarles. Recuerde que la cita es la próxima semana, cuando les estaremos esperando con otro interesante programa, Abriendo Puertas. Que tengan una feliz semana y que sean bendecidos por el Señor. Y hasta aquí su programa. Abriendo Puertas Un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington Comentarios, opiniones o sugerencias Escríbanos al correo abriendopuertas99.com Gracias por su sintonía